No está sola, no está sola, no está sola. Una, dos, tres. ¡Chichichichuna! ¡A la BIMOJA! ¡A la BIMOJA! ¡A la BIMOJA! ¡LIMIA! 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 Compañeros, compañeras que nos acompañan el día de hoy en esta salida... En apoyo a la compañera Ezequiel Díaz, quiero compartir con todos ustedes que, platicando con los funcionarios de esta alcaldía, vemos buena disposición de parte de ellos. La señorita directora de Recibos Sólidos ha tenido bien reunido a su equipo y nos han atendido, nos han expuesto de manera pública el orden administrativo del cual han seguido su caso desde nuestra compañera y por lo pronto debo reconocer que ellos han cumplido en ese orden. Sin embargo, hay situaciones laborales en las que sí nos vimos obligados a visitarlos y a plantearles de alguna manera que se reformaran, porque era lógico que si a la compañera Elizabeth lleva un seguimiento legal, pues obviamente se le tenía que dar una garantía. La Comisión de Derecho se determinó que se pusiera en un área para protegerla. Sin embargo, al ponerla en esa área, la compañera se vio más vulnerada en otro aspecto, en el aspecto financiero. ¿No le pagaban eso? No tenía entradas, no tenía cómo moverse, recurrió a nosotros para que de buena manera la capitalizáramos, la apoyáramos. Y aquí estamos dando la cara. Pero bueno, retomando el asunto con los señores funcionarios que aquí nos acompañan, yo quiero darle un reconocimiento aquí a la licenciada Lorena, Eugenia Lazos, que bueno, a mí me da bien considerar que la compañera se regresa a un sector a trabajar, como ella lo sabe hacer, ya no queda a disposición de la alcaldía. Y también de nuestra otra compañera Elizabeth, que se planteó el problema, fueron muy sensibles y lo van a retomar. Lo que quiero escuchar de parte de ellos, les pedí que salieran públicamente con ustedes, a que nos emitieran su opinión y su respaldo a sus compañeros. Los padres de la alcaldía, muchas gracias. Derechos plenos para todas las mujeres. Solamente me queda mencionar que ha sido pasada al sector 2, nunca fue detenido su pago, como lo mencionan. Su pago ha sido siempre, siempre ha estado presente, nunca fue, nunca hubo una reducción. Sí, eran otros temas los que me tenían que platicar con ella. O sea, al acuerdo que se llegó fue regresar al sector 2, en el campamento de Vizcaínas, y desde ahí comenzar a retomar. Aquí nunca estuvo puesta a disposición, estaba ya puesta más bien en el área de las oficinas. Esto lo menciono para que no se queden con la idea de que estaba aquí puesta a disposición. No estaba puesta a disposición, que ella tenía asignada un área. Ahora se le viene a regresar a un área en campo, que así es como ella lo está solicitando. Y con nuestra otra compañera, Isabel Salazar, vamos a llevar su seguimiento. ¿Qué destino tienen los jefes de hostigamiento de la compañera? Queremos justicia. A ver, en ese caso, yo les fui muy puntual. Nosotros somos compañeros como ustedes, aunque asumimos otra responsabilidad. Y así, simultáneamente se desdobla los mandos en todas las alcaldías. Yo no quiero defender con esto al compañero que está imputado. Pero eso que lo compruebe, que lo tenga que comprobar. En este caso, sería la Fiscalía. Pero yo lo que sí les dije, y fui muy puntual, que no íbamos a lesionar los intereses de otro compañero más. Él es compañero. Y yo por lo pronto sugerí que si el compañero era posible que lo cambiaran de lugar, no que lo lesionaran, no que se fuera. A ver, sabemos que tú estás entendiendo el trabajador. De alguna manera, estamos dando una solución. Y yo quiero que me entiendan en ese sentido. La garantía que estamos dando es que las mujeres, nuestras mujeres de límites y transportes, siempre van a poner nuestro respaldo con la vida institucional. Y vamos a defenderlas hasta el último momento. ¡Así es! Es lo que se puede perder de vista. Amigo Julio, nosotros entendemos que tú tienes que defender a todos los trabajadores, porque para eso está. Pero te queremos pedirle a ti, a la autoridad, que se comprometa. ¿Qué va a pasar con ese tipo? Vamos a actuar hasta que viole a una mujer, porque ustedes están zorapando. O quieren que vayamos y le pongamos el amate para que se comprometan las cosas. Ese compañero tiene una carpeta de investigación en la Fiscalía. Y entonces, obviamente, la Fiscalía es el que se hace cargo de lo que compete a ese trabajador. ¡A ver! ¡Si se puede perder la Fiscalía! ¡Usted lo puede poner en su opción! A ver, ¿cuánto tiempo va a dar de eso? La Fiscalía, es el que se hace cargo de lo que compete a ese trabajador. ¿Usted como autoridad lo puede cambiar a otra área? Sí, hay que cambiarlo. Hubo una reunión con derechos humanos. Creo que aquí ya el compañero que estuvo con nosotros, los compañeros, se pueden llevar y con ustedes ya pueden hablar más claro de todo el tema de la Fiscalía, de la Reunión. ¿A eso venimos los hechos? ¿Cómo autoridad? En ese caso, la funcionaria me dice que como está en una investigación, ellos ya iniciaron la investigación, entonces no lo pueden mover de su cargo porque contravenía la investigación. Entonces, es razonable. ¿Por qué? Porque ellos estarían admitiendo al mandarlo a otra área a ese compañero. Sin embargo, lo que sí nos garantizó que cuando concluya la investigación, ellos como funcionarios van a determinar qué se hace con ese compañero. Amigo, cuando ya se acabe la investigación, estas personas ya ni van a estar a la que la hacemos de función. ¿No te exigimos a ti? ¿Se le puede congelar? Díjeme acá, díjeme, 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 díjeme. ¿Por qué ella también es mujer? ¿No parece que las alcaldías están de acuerdo con Hugo? ¿Que no quieren hacer nada contra su gente? ¿Usted qué estamos hablando, Julio? ¿Se lo pone la discusión aquí en la alcaldía? Sí, lo pueden poner. Eso ya no me compete a mí, compañeros trabajadores. Eso le compete a la Fiscalía y el resultado de lo que resuma la Fiscalía le corresponde a nuestros funcionarios. Si en ese momento nosotros vemos que no hay un resultado, también estaremos molestándolos por lo que nos corresponde. Pero por lo pronto yo les pido un favor, seamos congruentes, entendamos. Vinimos con una solución. Venimos en apoyo solidario a nuestras compañeras de limpia de la calle Apontemo. Y aquí está un resultado, estamos dando una salida. Entonces no podemos meternos más allá de lo que podemos platicar porque también sería contravenir una investigación. Si el compañero se mueve de ese centro de trabajo, está investigado y la autoridad competente que lo está investigando diría ¿Por qué lo movieron? ¿Por qué lo están ocultando? Y la omisión sería de ellos. Eso se entiende, yo lo entiendo. Quiero que ustedes lo comprendan para que no se confunda. No es que nada más se le haya lesionado a la compañera porque además ya se está de alguna manera modificando el acuerdo y la compañera va a tener un lugar donde trabajar. Pero tú sabes cómo se manejan estos tipos, son unos pinches delincuentes. Yo nomás te hago a ti y a los señores, los hago responsables de lo que les hace espacio a la señora. Porque aunque se vaya a otra bodega, esa pinche comisión y ese pinche jefe la van a seguir pegando. A ver, miren, vayamos haciendo lo conducente. Le voy a pedir yo, aquí, hay un documento que garantiza además la integridad de la compañera. Y hay intervinos derechos humanos. Pero le voy a pedir también aquí a los abogados que están aquí al pendiente de su caso, de la compañera Eri, que se encuentran aquí, que por favor hagan una diligencia a la jefa de gobierno para que sepa todos los pormenores de las violaciones laborales y humanas de todos los trabajadores de limpia de la Ciudad de México en todas las alcaldías. Por ejemplo, le vamos a ir señalando cada uno de ellos en las alcaldías. Así pues, yo quiero que ustedes me entiendan y le demos esa tarea y la confianza a nuestros abogados para que la llevemos a cabo. ¿Están de acuerdo? ¡Están de acuerdo! ¡Suscrita limpia! ¡Suscrita! 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 A ver, nappa le voy a preguntar algo. No esperen a que pase algo más grave con las compañeras para que puedan ustedes actuar. ¿De veras, en serio? ¿O qué esperan? Que pase una decisación para que ahora sí ya vamos a tomar. No, ya que aquí no jakbylte por eso les están tomando las cosas. Están haciendo las cosas grandes de teachera. ¿Hasta cuándo? Si nosotros venimos ahorita para que nos remuevan a él que no lo corran, que no lo corran que lo corran, que lo corran que lo corran, que lo corran que lo corran que hace más de 15 días estaba derechos humanos aquí presente ya se había llegado a un acuerdo y el mismo acuerdo al que ahorita se llegó hace más de 15 días ya lo tenía ella como conocimiento hay documentos sin malos, no se le cuartó, no se le hostigó y eso es lo mismo que se había quedado en aquel entonces pues si estamos actuando les voy a decir algo, esta alcaldía hay más servidores públicos mujeres, porque así lo decidió el alcalde nosotros siempre vamos a estar defendiendo completamente todos los derechos, sean hombres sean mujeres nada más les quiero decir nada más les quiero decir una cosa y que quede claro aquí a quien le dieron la continuidad fue a Hugo no a las comisiones sindicales las comisiones sindicales ya no tienen fueros ¿sabe por qué? porque esas comisiones son puestas por el secretario general fue de verdad fue ahí ahora nada más los únicos que tienen la jerarquía son los delegados los delegados porque ellos fueron votados y el secretario general pero las comisiones no entonces creo que no les deben de dar ya la atención a las comisiones porque ya no tienen un documento que los avalde como comisión sindical con oficio para el rey el rey ya se llaman el rey bien dicho compañero es la institución que se mueva que no lo coman que lo vuelva que lo vuelva ya la sabemos que las personas de recursos humanos que están aquí son puestas por la misma alcaldía entonces ¿a qué estamos jugando? ok bueno para resumir el acto agradezco a la gente de la alcaldía que aquí están las compañeras de equidad de género de la alcaldía por favor me puede dar su nombre y presentarse compañera Montserrat Solis soy la subdirectora de atención a poblaciones propietarias y vamos a darle continuidad de la atención ¡ayudo! Montserrat Solis soy la subdirectora de atención a poblaciones propietarias vamos a darle seguimiento a las dos compañeras ya que nosotros tenemos un protocolo de atención que sanción de estigamiento laboral entonces le vamos a dar continuidad a través de la acción así es de hecho ya tenemos activado el protocolo ya platicamos con ellas para poder no más es la única que ha habido casas que hasta las han golpeado es importante que a través de ellas podamos ir al avance y ustedes mismos van a ver los procesos que vamos a tener con ellas bueno compañeros y compañeras pues muchas gracias por su apoyo a mis compañeras un aplauso a las mujeres ¡Viva las mujeres! 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 Gracias.